Es Perú, es muy afortunado, puede reactivar la economía con muchas ventajas, empezando con un gran capital humano y recursos naturales abundantes, pero va mucho más allá de eso. Las últimas dos décadas Perú de verdad ha abrazado el espíritu de la empresa libre y el comercio libre y ha mejorado la vida de millones de personas en su país. No hay duda que el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Perú desempeñó un papel importante en este proceso y más allá y ha aumentado el comercio de manera importante. El comercio solamente es un componente de lo que representa este acuerdo entre Estados Unidos y Perú. Ha cementado un marco jurídico que también ha mejorado la protección de las inversiones extranjeras, ha alentado la estabilidad, ha priorizado el Estado de Derecho y ha tenido un impacto de larga data. Nosotros no hemos venido a ahuyentar los capitales, a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, vamos a invertir al Perú, los llamo para invertir en el Perú sin desconfianza, sin duda y sin temores. Un Estado sin inversión privada no podemos seguir adelante. Pero como lo dijimos en la campaña y la sostengo nuevamente acá, con transparencia, con reglas claras, respetando también a los trabajadores.